Hola chicas, bienvenidas a Kawaii Makeup, mi nombre es Karo y hoy les traigo una reseña, demostración de este fijador de maquillaje de City Color y les voy a dar ahorita lo que son las características del producto. Se llama All Set Serving Spray, dice que tiene un acabado mate, contiene sílica, el contenido es de 75 mililitros, el precio es de 60 pesos, el envase como pueden ver es de plástico con un dispensador en spray y el aroma es ligeramente perfumado, esas son las características de este producto y a continuación les voy a decir como me funciona y como lo utilizo y pues vamos a comenzar con todo el video. Voy a hacerles la demostración de como utilizo este fijador de maquillaje de City Color y lo primero que hago es, después de que me coloque lo que es mi crema humectante, hago un rocío en forma de Z en mi rostro de este producto para que me sirva como pre primer y que me dure un poquito más y que se fijen más lo que son los productos en crema que voy a estar utilizando y lo hago de la siguiente manera. Así es como se ve, se siente la textura muy fresca, tiene un olor muy rico, tarda un poquito en absorberse, así es como queda el producto ya absorbido en la piel y pueden notar que deja un ligero brillo de lo que es este fijador de maquillaje y ahorita me voy a poner todo mi maquillaje y lo voy a hacer encima de todo el maquillaje para que se fije mucho más y ahorita les muestro cómo lo hago. Y bueno chicas ya hice lo que es mi maquillaje, ahora paso a sellar con el mismo fijador y lo voy a hacer de la misma manera tratando de abarcar completamente todo el rostro y lo hago en forma de Z. Está completamente mojado en el labial, pues no creo que le pase nada porque es un labial indeleble de los nuevos de Elea Girl que son los mate y este no le pasa nada si le cae agua. El tono es el Obsess y voy a dejar que se seque, como les digo yo me echo aire para aventajar. Ya se termina de vaporizar lo que es el rocío y al momento de sentir se siente muy pegajoso y voy a dejar un poquito más que se penetre muy bien y que se seque porque está como que húmedo. Pues ahorita están dando cuenta pues si tarda en absorberse y es lo único como que el inconveniente de este producto. El acabado que deja es semi mate, no es acabado así como bien bien acartonado, sino es un acabado pues sano, jugosito, pero tampoco tan brilloso. Es un acabado normal por así decirlo y ahorita pues ya se está secando pero si tarda, o sea si tarda. Como nota yo traigo en el rostro una BB Cream y estoy utilizando la de Toothouse, la Precious Mineral Cotton Fit que es un acabado mate y lo estoy haciendo con la intención de poder prolongar un poquito más la duración si es que este producto funciona y les voy a ir estando grabando pedacitos de cómo va el lapso del día y ahorita son las 12 de la tarde y pues voy a estar saliendo y haciendo cosas, sudando, etc. No me voy a retocar para nada lo que es el maquillaje para darles una evidencia mucho más correcta y pues parece que ya se terminó de secar. La verdad se siente pegajoso, muy muy pegajoso a comparación de cómo lo traía con el polvo solamente, pero si se dan cuenta pues trae como un pequeño brillo que me dejó una capa de pequeño brillo que no se nota tanto pero acercando mucho lo que es el espejo sí se nota. Pues veamos si me dura lo que es el rubor igual porque casi siempre pues se me desvanece muy rápido y bueno ya voy a hacer mis deberes, mis diligencias y les voy a grabar otro pedacito en no sé unas 4 o 5 horas después para mostrarles cómo quedó lo que es este fijador de maquillaje y si me funcionó a prolongar más el tiempo de mi BB Cream. Y bueno chicas estoy de regreso, ya pasaron lo que son 7 horas y media desde que me coloqué todo el maquillaje y me puse el Sprite City Color encima y también debajo del maquillaje. Ahorita viéndome la verdad pues ando sudando de lo que es la frente y lo que es mi maquillaje de los ojos se me corrió completamente. En primera porque utilicé el primer de la marca de ELF y pues ese no me cae, me dura muy poquito y el delineador que traigo según es indeleble pero también se me corrió. Y la ceja sigue intacta, un poquito desvanecida no tanto. El labial lo tuve que retocar porque comí y me lo volví a poner. Y lo que es el rubor pues se ve muy muy sutil, ya se perdió y lo que es la sensación en el rostro se siente pues como sudando y se siente muy pegajoso por así decirlo. Y pues si se ve mucho grillo en lo que es la zona T. Al final de lo que es la puesta de este ya no se sentía pegajoso sino ya se sentía un poquito normal. Y voy a pasar el papelito para que vean cuánta grasa sacó. Vean, bastante grasa pero considero que para haber sido la BB cream de Etude House si me duró un poquito más y más o menos como les dije este me dura 4 o 5 horas y ahorita pues ya pasaron 7 horas y media y todavía se ve como ligero así bien sutil la BB BB cream. Entonces este fijador de maquillaje puede que te llegue a durar más o menos 7 o inclusive hasta 8 horas si utilizas una base de larga duración. Y en cuestión de lo que es el rubor, claro el rubor que utilice no es tan súper penetrante en lo que son los pómulos. Utilice uno de Jordana. Si es muy pigmentado pero no se queda muy fijo en lo que son los pómulos en mucho tiempo. El que mejor fija es uno que tengo de Gianca. Ese sí te dura mucho tiempo. Y pues considero que está regular lo que es este fijador de maquillaje. Si promete lo que dice que es sellar completamente tu maquillaje. Y estaba haciendo calor ahorita en lo que es la ciudad y pues sí aguantó. Entonces para haber sido la BB cream y con el fijador de maquillaje considero que sí me aguantó un poquito. Pero la sensación que deja al principio no me gustó tanto de que estuviera tan pegajosa. Pero ya después se hizo como que normal. Como les digo tarda muchísimo en absorberse y eso lo único inconveniente que tiene. El precio se me hace bien. 60 pesos. Aunque sí me gustaría que hubiera traído 100 mililitros completos. No 75. Pero bueno. Para ser un producto económico está bien. Y bueno chicas me despido ya con esto en el video. Espero que les haya gustado y que les sirva como referencia para una futura compra. Y nos vemos en un próximo video. No olviden comentar, suscribirse, darle la manita arriba al video. Y nos vemos en un próximo video. Bye bye.